Ya sabéis que en este programa y en este canal, en Canal Sierra de Cádiz, somos muy amigos de los animales, vamos, estamos enamorados de los animales, nos encantan, y cualquier actividad relacionada con ellos, pues evidentemente le damos cobertura y tienen su espacio y su tiempo. Es el caso de la primera caminata que organizaban en Arcos de la Frontera, Ayuntamiento y a Sosa, y que ha sido todo un éxito de convocatoria, a pesar del gran número de comuniones que tenían lugar en la jornada del domingo en la ciudad. Pero a pesar de eso, muchas personas quisieron acercarse con su mascota a realizar este agradable paseo. Arcos de la Frontera, Bueno, pues en un día soleado, estupendo, que de domingo, un día de descanso para la mayoría, de fiesta para otros, pero un día también de concienciación, de sensibilización y de estar aquí participando en esta actividad, que es la primera caminata que se celebra en Arcos de la Frontera. Estoy con Dani, que es el delegado de Medio Ambiente, con Diego Carrera, delegado de Medio Ambiente, me traiciono al subconsciente, con el compañero Dani, de Cultura, y con Jorge Antonio Vázquez, que es miembro voluntario de Asosa. Y que me decía Jorge, me decía Manu, bueno, esperábamos menos participación, con lo cual estáis contentos. Bueno, teniendo en cuenta que hoy es un día de comuniones, de cosas, de acontecimientos familiares, pues la verdad que la aceptación ha sido bastante positiva. ¿Cuántos inscritos hasta ahora? Yo no lo he contado, pero yo a grosso modo te calculo que aquí hay unas 50 o 60 personas, por decirte un número que creo que sería, ¿no? Sí, yo creo que sí, más o menos, tal como hemos estado viendo, transcurriendo la mañana al principio, que habíamos pocas personas y poco a poco se va aumentando los participantes, y creo que puede estar rondando las 70 personas, puede, en su mascota creo que puede. Bueno, después se verá el registro de inscritos y, bien, vamos, para hacer la primera caminata que se organiza, la verdad que, bueno, una aceptación positiva. Desde el ayuntamiento, pues bueno, como ya le he comentado a Jorge, siempre hay una mano tendida para colaborar con la asociación, como días como hoy, que al fin y al cabo el objetivo es concienciar a la ciudadanía del mundo animal y sobre todo de las mascotas caninas en este caso, y realmente, bueno, pues agradecer el trabajo que hacen, agradecer este trabajo, como yo bien digo, voluntario, y, bueno, concienciar a todos los ciudadanos de nuestro municipio, a Sosa, una asociación que está en pro de todos los animales, en especial de los caninos, de los perros, y que desde aquí, desde el ayuntamiento, siempre tendrá, como bien he comentado, una mano tendida de colaboración, y esperemos que puedan recordar bastante fondo. Después hay una convivencia en el Club Náutico, donde también estaremos para poder colaborar, y, bueno, un día bonito, que el tiempo nos acompaña y que esperemos que todo transcurra con normalidad. Esperemos que la primera caminata se convierta ya en una tradición, ¿no, Jorge? Hombre, es la primera. Yo espero que a Sosa no se aburra, que siga planificando actividades para, por lo menos, promocionar la conciencia, y la caminata es una actividad simbólica de conciencia, el camino que creemos que debería de coer una sociedad mucho más justa, y, como yo a Diego le quería decir también, que no solamente los perros, que si tenemos que rescatar un mulo, un caballo o un pato del lago, que estén malheridos también, los gatos también. Ojalá tuviéramos dinero, por ejemplo, para castrar todos los gatos del casco antiguo, ¿sabes? Pero, porque una de las formas de hacer las cosas es, por ejemplo, a través de la castración, la sobrepoblación de animales, también perro no nacido, perro no maltratado, o animal no nacido, animal no maltratado. Ojalá nacieran todos y tuvieran todos un dueño, pero la realidad es otra. Además, esta primera caminata que se ha organizado con poco tiempo, ¿no, Jorge? Que ha sido todo muy... Se ha organizado con el tiempo necesario, porque es una actividad sencilla. Tampoco necesitaba de una plataforma... Y además, vamos a coger por unos caminos que no hace falta de cortar tanto el tráfico, excepto el punto de geriátrico, que solamente lo vamos a cruzar, y ahí está la policía, la seguridad, esperándonos para cortarnos, para poder cruzar. Empieza esta caminata, primera en Arcos de la Frontera, y esperemos que no sea la última. Muchas gracias a Jorge Antonio Vázquez, voluntario de Asosa, a Diego Carrera, delegado de Medio Ambiente, y nada, vamos a ponernos en marcha, ¿no? No, decirte que la televisión también es un voluntario más, que usted de la prensa, porque gracias a usted de la difusión es importante, de estos tipos de eventos, y de manera involuntaria se estáis convirtiendo también en un voluntario activo de la protectora. Y agradeceros vuestra labor. Sabéis que lo hacemos con gusto, porque amamos a los animales. Bueno, pues empezamos entonces la caminata, vamos a acompañarles durante parte del trayecto, no todo el trayecto, porque tenemos más cosas que cubrir, pero bueno, un poco sí, vamos a ver esta imagen, que yo creo que quedará para la historia, cruzando ese puente de hierro, dirección al Club Náutico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Manu, portavoz de Asosa, se van dando pequeños pasitos en Manu, en todos los sentidos. Hoy muchos pasos. Hoy muchos pasos, pero mira, lo bien que vamos todos, y lo tranquilo que van ellos. Bueno, poquito a poco, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Así es. Además que hace falta, también da mucho. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Tú sabes que siempre te lo pregunto. A ver si alguna vez me das buenas noticias. Aquí nunca te puedo dar noticias buenas. Las noticias son siempre las mismas. Hace falta de todo, siempre. Muchos perros, poca colaboración. Vamos roncheando ahí a duras penas, pero vamos. Vamos pa'lante. A poquito a poco, con sufrimiento, pero vamos. ¿Sigue habiendo más abandonos que las adopciones. Eso siempre, eso siempre. Las adopciones nunca van a superar al abandono. Gracias, ¿no? Por verdad. Hablaba Jorge de una campaña de castración que sería también interesante, ¿no? Creo que sí, que sería interesante programar una campaña de esterilización y así evitaremos muchas camadas, muchas camadas indeseadas, porque lo que ha sido el mes de abril, hemos recogido cuatro camadas de cachorro recién nacido en los contenedores, ¿sabes? Y la gente no hace conciencia. Se cree que son basura, lo cogen y lo tiran a... Tenemos ahora mismito, pues, cuatro, 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 tres, dos, cinco, nueve, 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 seis, por otro lado, quince, quince cachorros. Y todo, todo es de basura. Y llamadas para que recojáis a diario, ¿no? A diario, pero es que no podemos. Nosotros que no podemos, por desgracia, esa es nuestra cruz, que queremos, pero no podemos acogerlos a todos. Nosotros cogemos los más urgentes, los que más necesitamos y pedimos ayuda siempre, sacamos muchos perros que no llegamos ni a publicarlos, porque como no tenemos sitio donde meterlos, pues, entonces pedimos colaboración a la gente, la gente nos los acoge o los ponemos en contacto con otras asociaciones y ellos nos los cogen. Entonces, te puedo decir que nosotros, que hacia diario sacamos perros de aquí, del término de este, pero, hay muchos que no podemos. Hay gente que, por ejemplo, cuando viene un perro grande, esto no, la gente no lo quiere. Los perros enfermos los tenemos que coger nosotros y hacer mis tipos de gastos para curarlos. En fin, yo tengo la esperanza, nunca tiro a la toalla, de que algún día Manu me pueda contar otro tipo de noticias, pero la realidad es la que es, las cosas como son, para qué nos vamos a engañar, ¿no? Si es lo que hay. Es lo que hay. Y además, la gente va buscando el perro perfecto, que eso también me parece bastante cruel, ¿no? Si le tienes cariño a un perro, pues, da igual si está enfermo, pues, lo curará, si lo cuidará, en fin, pero si vamos buscando el perro de película. Efectivamente, la gente, la gente se fija más en la raza, en la raza, en los perritos chicos, en los perritos chicos. Si yo, si son Yorzai, te vuelven locas, te vuelven locos con los Yorzai. ¿Por la moda? No, no, no por la moda, sino que la moda del Yorzai, porque la moda se termina y la moda del Yorzai está terminado. Lo único que pasa es que la gente, pues, hay muchos que nos han podido comprar un Yorzai y ahora lo publicamos y te vuelven locos por el Yorzai. ¿Qué pasa cuando le decimos que tienen que esterilizarla cuando es hembra? No, porque yo tengo un machito, lo quiero sacar cría. No, pues, entonces no te damos el perro. Es que yo no te voy a dar un perro para que tú le saques cría. Si lo esterilizas, bien. Si no lo esterilizas, lo siento en el arma, pero no vale. Y tío. Bueno, Manu, pues, que paséis un buen día. Seguid vuestro camino, estamos ya en el Puente de Angorrilla, seguid vuestro camino hasta el Club Náutico. Y, bueno, la participación más alta de la esperada nos alegramos, a pesar de ser un día de muchas comuniones, de muchas celebraciones. Mucha gente, mucha gente para... Nosotros no nos esperábamos tampoco tanta afluencia de gente. Pero bueno, mira, para hacer la primera, vamos a ver la segunda cómo sale. Pues, muchas gracias, Manu. Igualmente. ¡Suscríbete al canal! 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 a la humanización del animal que no sé si tanto una cosa como la otra es malo el maltrato obviamente el 90% de los hombres son los que maltratan y hay un 10% que hay mujeres que maltratan ya no hay física sino abandono también significa maltrato después en segunda la segunda cuestión cuando los humanizamos son nuestros bebés pero cuando muerde en ya el maldito perro o sea vamos a educar a nosotros para poder tener un animal y da esa educación y ese perfil pero no voy a tener un perrito ahora por navidad cuando llegue navidad regalamos un perrito o bien el cumpleaños del niño un perrito porque pide un perrito y después el perro abandonado eso es lamentable y patético yo prefiero que le regalen un peluche que no hace pi no hace caca no es tanta responsabilidad y no es bueno digámoslo así tanta molestia porque después al final un ser vivo es un perro un caballo un gato lo que sea pero no no tenemos el derecho sobre ellos ellos necesitan vivir y todo animal recuerdo una cosa porque a más de uno quiero que se lo olvida todo animal con sistema nervioso sufre padece y llora por si alguien se le ha quedado en duda cuando se le pega llora y sufre así que seamos un poquito más sensato con ellos y educado porque lo único que requieren ellos es una figura a seguir un líder es lo único y no hay más pero el maltrato para que no entiendo nadie tengo más claro que no son ellos somos nosotros siempre todos los problemas son humanos ningún perro nace agresivo como escuchado o con muchos veterinarios y adiestradores comentan y dicen señores lo siento pero no es así ningún animal nace agresivo los volvemos agresivos seamos lógicos y concretos yo no pido que que adopte 100 perros una persona no pero por lo menos una persona con que adopte un animal salva una vida y aparte vamos a darle una educación y un respeto porque si nosotros lo pasamos mal imaginemos ya cuando lo intentan ahorcar o meterle fuego o partirle las patas etcétera etcétera muchísimas gracias el resultado está salta a la vista no mira qué guapo y qué hermoso está y que bien y que bien se comporta y se le puede tocar aunque todavía está un poquito sensible con ese tema pero en cinco días el resultado como nos decía manu espectacular muy bien y cada día mejor la psicología canina y si él quiere pues más adelante podemos hacer algo para demostrar bueno cómo trabajas para que bueno que yo sé que narcos y incluso en jerez no ya te van conociendo van conociendo tu manera de trabajar pues lo dicho muchísimas gracias continúa el camino que ya consigues alcanzarlo gracias a vosotros muchísimas gracias esperamos que lo hayáis pasado tan bien como nosotros y nos volvemos a encontrar mañana a las 9 y media de la noche aquí en el club de la buena gente de canal de sierra de cádiz no tiene perdida la verdad como siempre gracias por vuestra atención por vuestra confianza que seáis buenos y buenas no como yo adiós y